Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Playmobil Ades. Hoy les quiero platicar sobre este set de Playmobil de City Action que es el 5542 para de 4 años a 10. Pero si eres coleccionista de Playmobil como yo, no importa la edad. Esta es la parte de adelante de la caja y vamos a ver la parte de atrás de la caja. Esta es la parte de atrás de la caja y esto es todo lo que contiene. Bueno, es hora de que se los presente ya armado. Este es el helicóptero. Y con todos sus accesorios. Y por supuesto los muñecos. Al helicóptero se le puede quitar esta parte. Y también la lámpara. Y los muñecos se sientan aquí. Y los muñecos se sientan aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!